B1078, es un Volkswagen Polo, 2004 color arena. Esta de verdad presenta daños en marco radiador, daños en marco radiador, radiadores, polos motor ventilador, fascia, cofre, faros, salpicaderas, cristal parabrisas con daño, cuenta con batería, porta filtro de aire con daño, cuenta con computadora, soporte de motor del lado derecho aparentemente sin daños, chocamos niveles en aceite, marca a buen nivel en aceite en motor, continuamos con pesado lateral, lado izquierdo, salpicadera con daño, prendas de aluminio con media vida, tres cuartos de vida en llanto, media vida, puertas, aparentemente sin daño en puertas del lado izquierdo, lienzo, no presenta daños en lienzo, fase de trasera, puerta que juega, sin daños aparentes, paso lateral derecho, no presenta daño en lienzo, ni puertas, virus eléctricos, volante y tablero, no presentan daño, estero original de agencia, transmisión estándar, vestidura sin tela, en buenas condiciones, asientos completos, y sería todo,